Vecinos de diversas colonias de Matacocuite del puerto de Veracruz, como son Unidad Antorchista, Clara Córdoba Morán, Los Morales y La Conquista, manifestaron su molestia, pues desde hace más de un año sufren la escasez de agua, pues a pesar de las diversas protestas por parte de los afectados, la solución solo ha sido parcial y la mayoría de las colonias aún carecen del servicio. Tenemos un año, un año, desde que vinieron y suspendieron a ellos, un año, sí, suspendieron. Luego de que ejecutivos asistieran solo para revisar la situación de los vecinos y el pozo que tienen, estos externaron su sentir, pues hasta la fecha no han tenido una solución. Acusaron que Grupo Más ha dejado sin agua potable durante esta pandemia a cientos de familias, por lo que éstas han buscado regularizar el servicio ante la empresa. Sin embargo, no se ha ejecutado la contratación, por lo que esperan pronto tener una verdadera solución a esta necesidad. Simplemente lo que nosotros queremos es, ¿hacen falta contratos? Hacemos los contratos. Estamos disponibles a pagar el contrato, pero queremos agua, normalmente. Pero queremos agua de todos los días, ¿no? Sí, porque el proyecto nos llega nada más un día sí, un día no exactamente. Dos horas, y si en esas dos horas no terminamos de lavar sopa, ya nos quedamos sin agua todo el día. Informó para Canal 6, Itzel Miranda.